Hoy voy a subir un super video donde te voy a hablar de cómo puedes recuperar a tu ex si verdaderamente sugiero recuperar a tu ex y qué debes de hacer para lograrlo. ¡Vamos! Muchos hombres me preguntan, Alejandro, ¿recomiendas recuperar a la ex o recomiendas que alguien vuelva a regresar con su ex? Y es una respuesta totalmente subjetiva porque debe de haber un contexto para poder dar una opinión verdaderamente realista. Hay una gran cantidad de hombres creando contenido que te dicen en el momento en que una mujer te termina, la tienes que descartar, mandar la relación a la basura porque no te amó, no te valoró, no te respetó y es una mujer que no sirve para nada y es una porquería y tú eres un super hombre que no te valoran. Desde mi particular punto de vista, eso es súper falso. Y te voy a decir con elementos congruentes por qué considero que es una postura falsa. La gran mayoría de hombres, por no decir la totalidad de hombres que entran en una relación, entran en un modo congruente con cierto grado de amor propio y autoestima. ¿Y por qué sé esto? Porque las mujeres tienen un abanico de elección mucho más amplio que la gran mayoría de los hombres. Si una mujer medianamente guapa quiere salir con un hombre, lo único que tiene que hacer es poner en su Instagram, se me antojan unas hamburguesas, subir una historia y van a salir 20 o 30 o 50 o 100 o 200 hombres necesitados. Yo te invito, yo te llevo, yo le pago, yo conozco las mejores. Eso es así. La mujer tiene un abanico muy amplio de posibilidades. Si tú estuviste en una relación formal o semiformal, significa que la mujer te percibió en cierto momento como la mejor posibilidad de su abanico de posibilidades. ¿Qué le pasa a la gran mayoría de los hombres que entran en relaciones involutivas? ¿A qué me refiero? Entran teniendo amigos, teniendo hobbies, teniendo metas, proyectos, pasiones, vida social activa y de repente dejan de priorizarse dentro de la relación y empiezan a priorizar a la otra persona. Súper común. Entonces la mujer les dice ya no tengas amigos, ya no tengo amigos por amor a mi princesa, ya no vayas al gimnasio sin amor, ya no voy al gimnasio para que no creas que me quiero ligar a nadie. Tú eres el amor de mi vida y de repente ya no tienen amigos, ya no tienen hobbies, ya no tienen proyectos, ya no tienen metas y empieza a haber un proceso de pérdida de amor propio y autoestima. Empiezan en un proceso de autodevaluación y de autoabandono. Si tú no estás creciendo y evolucionando dentro de una relación, la primera pregunta que debemos de hacernos es qué haces dentro de una relación si una relación se conforma para formar un equipo. El otro día estaba emitiendo un live y un hombre me preguntó, Alejandro, tengo novia y mi novia me acaba de escribir, decide qué prefieres, el gimnasio o yo, qué me sugieres que haga. Y le dije 100% elige el gimnasio en lugar de tu pareja. Y luego me preguntó que por qué y le dije, si tú tienes una novia, una novia que aporte valor a tu vida, lo que te debería de decir es, estás viendo al gimnasio, sí, te encanta el gimnasio, sí, pues yo te puedo preparar un licuado en las mañanas de proteína con tal y tal y tal y tal o te puedo ayudar a prepararte un sándwich de atún o vamos a ver cuáles son los suplementos, porque si tú creces, ella tiene un mejor hombre en su vida. Si tú estás en una relación y empiezas a involucionar por poner como prioridad a la otra persona sobre ti, lo que va a ocurrir es muy simple. Se va a ir perdiendo el respeto, se va a ir perdiendo la admiración y se va a ir perdiendo el amor. Es decir, se va a empezar a disolver el vínculo porque la mujer se enamoró de un hombre con ciertos rasgos conductuales, con ciertos rasgos de carácter, de personalidad, de comportamiento, con ciertos hobbies, con una cantidad de equis de amigos y ese hombre cada vez tiene peor cuerpo, menos amigos, menos hobbies, menos dirección a propósito. O sea, es un hombre que está empeorando. Es un hombre que se está autodevaluando. ¿Y por qué digo autodevaluando? Porque tu valor lo dictaminas tú, tu autoestima lo dictaminas tú, tu marco conductual lo dictaminas tú. Tú decides si vas a ir o no al gimnasio, tú decides si vas a tener o no vas a tener amigos. Tú decides si vas a seguir practicando artes marciales, box, yoga, spinning, lo que te guste. Tú eres el constructor de tu marco, de tu vida. Y si tú eres el constructor de tu vida, pues tú eres el responsable de continuar construyéndote. Si una mujer conoce un hombre y entra en una relación y el hombre se está construyendo dentro de la relación, la mujer no lo va a querer dejar. Eso es un hecho. Si un hombre estaba fuerte al inicio de una relación y un año después está más fuerte, pues la mujer va a tener más admiración sobre ese hombre. Si a un hombre le iba bien económicamente y entra en una relación y un año después le empieza a ir mejor, la mujer no va a perder atracción por ese hombre. Ahora, no estoy diciendo que un hombre no pueda pasar por procesos donde la mujer deba de acompañarlo en situaciones difíciles, pero muchos hombres están confundiendo el tipo de hombre que busca una mujer en una situación difícil. Si yo estoy en una relación, vamos a poner un ejemplo, y de repente me despiden del trabajo, la mujer con la que estoy me puede apoyar. Yo podría decir que prácticamente en un cien por ciento, noventa y ocho por ciento de las veces la respuesta es sí, pero no es lo mismo que yo le diga a mi pareja. Sabes, acabo de tener un problema dentro de la empresa, me despidieron, pero tengo tres o cuatro opciones donde voy a meter el currículum que ya las tengo listas, pero voy a mandar unos quince o veinte currículums esta semana. Además, por ahí traigo una idea de negocio. Posiblemente tendremos que bajar a los gastos, vamos a dejar de salir los fines de semana, pero necesito que hagamos equipo en este momento. Lo más probable es que la mujer apoye al hombre y muchos de ustedes van a decir no, Alejandro, a mí no me apoyaron. Es que muchos están confundiendo llegar y decirle mi amor, me acaban de despedir del trabajo, no sé qué vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer. Y están esperando que le diga a la mujer, no llore, Alejandrito, no pasa nada, aquí su mamita lo va a proteger, no va a pasar eso. Si tú eres un hombre que se está construyendo, la mujer te puede acompañar en las buenas y en las malas. Retomando el punto, si tú te sigues construyendo y edificando, si tú sigues mejorando y progresando, si tú te mantienes estable emocionalmente, si tú eres líder dentro de la relación, la relación se va a ir cohesionando con el tiempo. La mujer puede ir admirando cada vez más a un hombre, un hombre resolutivo, un hombre que se quiere, que se ama, que se valora, que se respeta, un hombre que no deja de ser atractivo por el hecho de tener pareja. Porque muchos hombres tienen pareja y están así, ya no pueden voltear a ver a nadie. Oye, si tú tienes pareja y vas a un restaurante y hay una hostess que está guapa, una mesera que está guapa, y tú le dices, oye Mariana, se ve que te tienes muy buen gusto, recomiéndame un postre o le preguntas, oye, ¿cuál es el plato que más piden en este lugar? La vez pasada pedí tal y me encantó, pero ¿qué me recomendarías pedir? Y ve que tienes inteligencia social, que puedes platicar con un hombre, con una mujer, con una anciana, con un niño, que no dejas de ser atractivo, que tienes una vida social, que no vas a soltar tu pasión por vivir porque eres autorresponsable de autogestionar tus estados emocionales. La mujer no te va a dejar. Y esto lo pongo sobre la mesa, porque cuando me preguntan, Alejandro, ¿vale la pena recuperar a una ex? Yo he visto cientos de casos de hombres que recuperan una relación y pueden sostener o mantener una relación sana. ¿De qué depende que puedas recuperar a una ex? Es muy simple. De la capacidad que tengas de auto recuperarte, en términos de amor propio y autoestima, de volver a establecer límites personales, de recobrar el marco de tu vida. Muchos hombres tienen miedo porque, por ejemplo, si a mí una mujer me dice, Alejandro, ¿qué eliges, el gimnasio o estar conmigo? No lo dudaría y le diría, por supuesto que el gimnasio, no me quieres. Y muchos hombres, no, sí te quiero. Si a mí me dice una mujer, no me quieres, yo le diría, me quiero lo suficiente como para priorizarme en mi vida, pero sobre todo quiero una mujer que en lugar de que quiera que yo engorde dentro de la relación, quisiera que yo me mantuviera en mejor estado de salud. Y guardo silencio. Si tú eres un hombre que va a depender de qué conductas ejecutar para obtener aprobación y validación externa, la mujer va a ir empujando cada vez más hasta ver hasta dónde llegas para establecer un límite. Y me he topado con hombres que me dicen, Alejandro, yo la terminé. Y le pregunto, ¿y cómo estuvo que tú la terminaste? Sí, es que desde hace cuatro meses me enteré de que estaba hablando con el ex y se quedó a dormir tres veces en su casa y yo tengo límites. Eso no es tener límites, eso no es terminar una relación. Esa relación la había terminado la mujer hace tres meses y no te había avisado. Y comparto esto por una simple razón. Hombres no tienen la más mínima y remota idea del poder que tiene un hombre construido, de la cantidad de opciones que llega a tener un hombre que se construye en términos de masculinidad y de habilidades sociales. Y te lo dice alguien que estuvo totalmente destruido y devastado después de que me terminaron en una relación por haberme despolarizado y autoabandonado. Yo, si me preguntan ahorita, ¿por qué te dejó esa mujer? Yo, siendo honesto, diría, porque perdí los rasgos que me hacían atractivo. No diría, es que no me valoró. En algún momento lo dije. Es que no sabe que yo era un hombre increíble. Las mujeres saben cuando un hombre es increíble. Las mujeres saben cuando un hombre tiene amor propio. Las mujeres se dan cuenta cuando un hombre es resolutivo. Las mujeres se dan cuenta cuando un hombre está evolucionando. Las mujeres valoran a los hombres que se valoran. Pero si tú no aprendes a crecer en amor propio, en autodominio, si tú no aprendes a tener habilidades sociales, a ser impredecible, a generar emociones, lo que va a ocurrir es que vas a decir que ninguna mujer te valora. Ahora, ¿cuánto te valoras tú? ¿Cuánto te amas tú? Y la primera respuesta de la gran mayoría de hombres, yo me incluyo en cierto momento, porque son respuestas impulsivas y emocionales, es me amo muchísimo. Esa es la primera respuesta que dan todos. Y yo les pregunto, ¿vas al gimnasio? Y muchos dicen, sí, sí voy. A ver, quítate la playera. Bueno, no voy diario. A veces meditas diario. No nos autoengañemos. No, sí medito diario. Y muchos responden que sí. Yo me doy cuenta cuando un hombre va diario al gimnasio. Yo me doy cuenta cuando un hombre está enfocado en su trabajo. Yo me doy cuenta cuando un hombre tiene una vida social activa. Yo me doy cuenta cuando un hombre no está autoabandonado. ¿Y cómo te das cuenta, Alejandro? Es muy simple. Un hombre que es el punto focal y prioritario de su vida, tiene una vida de la cual está enamorado. Y cuando un hombre está enamorado y apasionado de su vida, se subcomunica. Porque es un hombre que va a estar contento, tranquilo, relajado, divertido, con amigos, con proyectos. Va a ser un hombre que se va a levantar temprano. Bueno, no porque sea súper responsable, sino porque viene un nuevo día, una oportunidad de seguir expandiéndose. Y si tú te mantienes en ese marco, nunca te van a querer terminar. Pero si aceptas que te despolarizaste y perdiste amor propio, autoestima, dirección a propósito, habilidades sociales, la priorizaste, se perdió el equilibrio en la balanza de valor, empezaste a tratar de reconquistarla con flores, con regalos. Eso nunca va a funcionar. Imagínate que yo estoy trabajando en una empresa y de repente me dicen, Alejandro, ya no vas a ganar 10 mil dólares. Ahora vas a ganar mil. ¿Qué debería yo de hacer? Lo que debería de hacer un hombre adulto, congruente y maduro, es decir, no quiero una propuesta tan devaluada. No quiero quedarme con una oferta de ese tipo. Yo estoy en una empresa para crecer, no para recibir menos. Muchas gracias por el tiempo que me permitieron laborar en esta empresa, pero a partir de mañana no estoy aquí. Si yo hago eso, estoy subcomunicando valor. Pero imagínate que me dijeran, Alejandro, ya no vas a ganar 10 mil dólares. Ahora vas a ganar mil. Y yo le dijera, sí, por favor, pero no me quiten el trabajo. ¿Qué va a hacer? Pues que después me van a ofrecer 800. Y si yo digo, sí, pero no me quiten el trabajo, después me van a ofrecer 500. Y si yo además de eso digo, bueno, es que como ya no me demuestran valor, que es lo que le pasa a los hombres dentro de la relación, le voy a llevar unas flores a mi jefa. Pues quedo peor. O me voy a poner a lavar los coches de mis jefes. Pues quedo peor. Y eso es lo que hacen la gran mayoría de los hombres cuando empieza a alejarse la mujer. Empiezan a dar más y más y más. Alejandro, no reacciona. Ya le presté dinero. Ya le invité a esas caras. Ya le invité a un viaje. Ya le presté dinero a su papá, a su tía, a su tío, a su hermano. Ya le resolví no sé cuántos problemas. Eso no genera atracción. Lo que va a generar atracción es que tú te mantengas en un proceso evolutivo vitalicio. ¿Y por qué digo vitalicio? Porque el hombre debe de crecer y desarrollarse en todas sus áreas de vida desde que toma conciencia hasta el último suspiro de su vida. Como hombre, nunca vas a ser un producto terminado. Siempre hay un nuevo proyecto, un nuevo país que visitar, un nuevo negocio que emprender, una nueva meta en el gimnasio, una mejor manera de meditar, mejorar en tu hobby. Si te gustan las motos, puedes ser mejor manejando moto. Si te gusta bailar, puedes ser mucho mejor bailarín. Si tú estás en un proceso de constante evolución, la mujer no te va a querer dejar. Y la mejor manera de recuperar a tu ex es recuperándote tú como el punto focal y prioritario de tu vida. Volver a tener límites, establecer límites personales, saber decir no cuando es necesario. Muchos hombres dicen que no los valoran cuando están en un proceso de autoabandono y autodevaluación. Muchos hombres creen que están otorgando mucho dentro de una relación por un proceso de autoabandono. Y me lo dicen, Alejandro, dejé a mis amigos, a mi moto, a mi hobby, a mi mascota, a mi familia. Me cambié de ciudad, me cambié de país por ella y no lo valora. Pues nunca lo va a valorar ni ella ni nadie. Si yo empiezo a creer que autoabandonarme y dejar de crecer es un acto de otorgar valor dentro de una relación, estoy total y profundamente equivocado. Por lo tanto, si tú puedes aceptar que te despolarizaste dentro de la relación y me preguntas, ¿crees que se puede reconstruir una relación? Mi respuesta es sí se puede reconstruir una relación, pero deben de crecer ambos y debe de reestructurarse el planteamiento para que regresen a una mejor relación. Ahora, ¿cuál es la estrategia para recuperar a tu ex? Recuperarte. Y si tú te recuperas, escucha lo que te voy a decir. Si tú te recuperas y tienes una estrategia inteligente de entrar en contacto cero, responder de modo alfa, gestionar tus redes sociales, recobrar tu vida social activa, subcomunicar valor a través de redes, si tú lo haces de manera correcta, lo que te voy a decir te va a volar la cabeza. No es necesario que recuperes a tu ex. Ella va a querer recuperarte a ti. Y muchos me dicen, Alejandro, eso es una fantasía, eso no existe, he escuchado que si no me valoró no me va a valorar nunca. La mujer valora al hombre en base al momento presente. Entiéndanlo, la mujer te va a juzgar en tus puntos de valor en base a quién eres, no en base a quién fuiste o quién dices que vas a ser. Ahí es donde se equivocan una gran cantidad de hombres. La mujer no tiene memoria en términos de qué has hecho por ella. Y muchos hombres me dicen, Alejandro, yo le pagué una carrera, yo le pagué la universidad, yo le invité a un viaje, yo le acompañé cuando estaba enferma. A la mujer no le importa lo que hiciste, a la mujer le importa quién eres. si tú fuiste un alfa y te volviste inseguro, te van a terminar. Pero, si tú eres inseguro y te vuelves un alfa, te van a querer recuperar. Voy a dar el primer taller de mi vida con una estrategia fusionada de los tres mejores exponentes que conozco de cómo recuperar a tu ex. va a haber cupos limitados y el taller es para hombres que quieran recuperarse por ruptura, hombres que quieran volver a sentir libertad y pasión por vivir por ruptura y hombres que busquen una estrategia de cómo recuperarse para elevar drásticamente las posibilidades de que tu ex quiera recuperarte. Beneficios de este taller va a haber un grupo de WhatsApp donde voy a responder a todos los cebos y testeos que te pueda hacer tu ex durante el taller. O sea, en vez de que respondas tú, voy a responderte yo y explicarte de por qué estoy respondiendo eso. O sea, evidentemente vas a responder tú pero yo te respondo a ti y tú a ella. Vamos a ver técnicas de liberación emocional, vamos a ver liberación de anclajes emocionales a través de técnicas de breathwork, vamos a ver qué es responder de modo alfa en términos de continuar el contacto cero, pero cuando te contacten ver cuándo merece una respuesta y cuándo vamos a seguir con el contacto cero y en dado caso de que muchos de ustedes lleven bien la estrategia qué hacer en la cita cuando ella pida de verte. Parece algo difícil de creer, pero los hombres que confían en el trabajo que llevo haciendo durante años y quieran recuperarse o ver las posibilidades más altas de cómo recuperar a su ex toda la información del taller en la parte de abajo hay cupos limitados y en el momento en que te inscribas vas a empezar a recibir cierta información, el privilegio de ser hombre, el libro que escribí y algunas meditaciones para volver a entrar en centro, apagar la migra de la cerebral y bajar los niveles de cortisol y adrenalina que muchos hombres no se dan cuenta que traen una intoxicación bioquímica por ruptura por los niveles de cortisol y adrenalina que se elevan. Si te gustó este video danos un like si crees que le puede aportar valor a alguien compártelo pero sobre todo te pido que te suscribas al canal y que visites la plataforma trayectoalfa.com la plataforma de habilidades sociales y masculinidad más importante de habla hispana. Te veo muy pronto crack.